Buenos días, vamos a dar inicio a la licitación, I.O. 0964-0998-N20 en relativa al estudio y proyecto de ingeniería del camino Champotón-Rumar-Yohaltún en el estado de Campeche. Participan el licenciado Eduardo del Río, Carrillo del Río, Prodeía de Asuntos Jurídicos, Residente General de Cartagena de Alimentadas, Ingeniero David Gutiérrez Pérez, su servidor, Ingeniero Eduardo Ramón Guantí Perzunza, el departamento con todas estimaciones, en representación de su director de obras. Vamos a pasar a la lista de asistencia. Estudios de Ingeniería Francar, Construcciones Biceba, Ingeniería e Infraestructura, Ingeniería e Consultoría en Infraestructura. Vamos a hacer Ingeniería e Consultoría en Infraestructura. Ingeniería e Consultoría en Infraestructura. Ingeniería Nacional de la Comunidad Mexicana, que hace por el artículo 58 de la ley, de interés y moción de la misma, Declaración de Integridad y Acreditación de la Empresa. Se Conoce el Sitio de los Trabajos. Dejuzas declaraciones, la Aplenación Descriptiva de los Trabajos. El Curriculo del Personal. Relación de los Contratos de Diputados, los Seminares, los Anexos, el Organigrama del Personal. Que no va a soltar parte de los Trabajos, las declaraciones fiscales, los Balances Financieros. La Relación de la Maquinaria del Equipo, el Servicio, el Escrito de Proposición, el Catálogo de Conceptos, Análisis de Talleres de Presos Humanitarios, Listado de los Insumos, Cálculo de la Real. Básicos. Cálculos, costos horarios del equipo. Indirectos, financiamiento, utilidad. Programa General de División de los Trabajos, Semana de Obras, Material y Equipo. Fases de licitación, especificaciones y modos de contrato. La propuesta de ingeniería, consultoría y infraestructura es de 3.149.517 pesos con 6 centavos sin IVA. La propuesta de ingeniería, consultoría y infraestructura de ingeniería. La propuesta de ingeniería mexicana, que no se ve en el artículo 578 de la ley, que no se ve en el artículo 578 de la ley, que no se ve en el artículo 578 de la ley, declaración de integridad, domicilio, parciales, aplicaciones y acreditación de la empresa. La coyuntura de ingeniería mexicana, que no se ve en el artículo 579 de la ley, que no se ve en el artículo 579 de la ley, que no se ve en la ley, que no se ve en el artículo 579 de la ley, en relación a los contratos de diputados sus anexos que no va a sumar parte de los trabajos declaraciones fiscales, balances financieros en relación a la máquina de equipo de construcción de servicios el escrito de proposición cartón de conceptos análisis montañado de los presos unitados listado de los insumos listado de los insumos cálculo del partido de salario real cálculos de los costos horarios cálculos indirectos financiamiento cálculos de utilidad programas de generar reducción de los trabajos mano de obra nacional y equipo base de licitación especificación de este modelo de contrato la propuesta de construcción de Miceba es de 1.032.641 pesos con 70 centavos sin IVA ingeniería y construcciones franca y construcciones franca que no sé colocación de las manos Profesor de la Ciudad Americana Artigo 51, 78 31, 51 de la misma Domicilio para hacer notificaciones Acreditación de la empresa Que conoce el sitio de los trabajos Planeación interior de los trabajos El organigrama Relación de los contratos ejecutados, servicios El organigrama de la empresa Que no va a solucionar Aparte de los trabajos Relación del equipo de construcción De servicios Y los contratos anexos Que no aplica La certificación de calidad Convenio que no aplica El escrito de la proposición El catálogo de conceptos Análisis de detalleros de los precios unitarios El listado de los insumos Calcio de los contratos de salario real Básicos Calcio de los costos horarios del equipo Indirectos Financiamiento Utilidad Básicos de materiales Programa general de ejecución de los trabajos Programa de material Equipo Mano de obra Base de licitación Especificación Especificación En sí Modelo de Contrato Si dice Ya Si 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 La propuesta de Frankart Estudios de Ingeniería Frankart Es de 1.033.747 pesos Con 51 centavos Sin IVA Vamos a hacer un recenso En lo que elaboramos en el acta correspondiente Continuar con la lectura El acta correspondiente A este evento En la Ciudad de San Francisco Campeche Siendo a las 11 horas Con 30 minutos Del día 6 de junio En el curso de concluir Con los puestos Por las leyes de las públicas Se reunieron Y el doctor Ingeniero Rodolfo Fentí Valdez En el centro Este Campeche De personas físicas Morales Interesos públicos Cuyos nombres Representaciones Y firmas Firmas En el final De esta acta Preside el acto Francisco Ruyos Sebas Dependido En el artículo 6.4176.223 De fecha 30 de mayo De fecha 30 de mayo Del incurso Antonio Nombre Y representación Del centro Este Campeche Dependiendo De las criterias De la estructura De comunicación Y transporte Con los establecidos Artículo 37 Los aquí presentes Eligieron Carlos Cárceres Cetina Representante De la empresa En el grupo En la infraestructura SSB Para que Fue una conjunta Con el centro Que preside el acto Rubén Y catálogo Con el centro Formeciente Y en escrito De propósito Nombre O licitante Y el cuento Total De cada propuesta Que fue aceptada Para su evaluación Construcciones Biceba 1.032.641.70 Estudios De ingeniería Francal 1.033.747.51 Ingeniería Consultoría En la infraestructura 3.149.517.6 A efecto De la Secretaría De Cultura Con el centro De transporte Este consejo De analizar El contenido De las conclusiones De cobran Participantes Que a partir De las 18 Hora Del día 16 Que funden En el curso Se hará conocer El fallo De la invitación A por lo menos Tres personas A través del sistema Compraner Fundamento Lo indicaba Artículo 61 Pendulco Pago En el movimiento De las ayudas Públicas Y servicios Relacionados Con las mismas La fecha Arriba Señalada Para dar fallo Poder ser Anticipado Diferida Entre los plazos Establecidos En la presión 3.0337 De las ayudas Públicas Y servicios Relacionados Con las mismas Vamos a proceder A la firma El acta Correspondiente Gracias Gracias por ver el video. Gracias.